Hola amigos de Contrapunto, hoy nos visitan en las instalaciones de Cancún Channel, Paulina Álvarez, candidata a la segunda regiduría en la planilla de Eduardo Bando Martínez, candidato a la presidencia municipal por el partido Movimiento Ciudadano. ¿Cómo te encuentras Paulina? Hola, muy bien, muchas gracias por este espacio, la verdad es que estoy muy contenta. Un gusto. ¿Quién es Paulina Álvarez? Soy una joven que está cansada de ver todo lo que está pasando en Quintana Roo y en Cancún especialmente. Tengo 24 años, estudio la carrera de Derecho en la Universidad Lasalle y pues soy igual delegada de Jóvenes en Movimiento en Cancún. ¿Cómo iniciaste en la política? Pues fue un poco, más bien empecé en las asociaciones civiles, pero me di cuenta que la política era el medio para poder hacer realmente un cambio, o sea, no solo en quedar en una buena acción, sino que realmente poder ejercer esas buenas acciones en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país. Para ti, ¿qué significa Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano es el partido que le da las oportunidades a los jóvenes, a las mujeres, a los indígenas, o sea, realmente es un partido inclusivo que nos está dando, más que nada nos está escuchando, nos está dando esa oportunidad de ser representantes juveniles y de darnos esa verdadera voz que otros partidos no nos dan. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de Paulina? Uy, pues hay muchas. La verdad es que yo creo que una de mis fortalezas es que soy una persona muy aferrada a, bueno, también podría ser una debilidad, ¿no? Pero yo creo que es más fortaleza que debilidad porque me aferro a las cosas y tienen que salir bien y tienen que hacerse realmente bien, entonces hasta que no me salgan, ahí estoy, o sea, no hago otra cosa más que aferrarme a eso. Una debilidad yo creo que es mi temperamento, soy un poco explosiva, o sea, me enojo muy fácil, pero realmente soy muy amiguera, soy, este, podría decirse que muy extrovertida, yo creo que esas son mis fortalezas y debilidades. Yo creo que hay más, pero pues son esas. Como joven, ¿qué es lo que le puedes aportar a la campaña de Eduardo Bando? Yo creo que eso, la juventud. Ahorita estamos en una brecha generacional de la vieja y la nueva política, entonces la experiencia de Eduardo Bando y la juventud que traemos nosotros es ese complemento, o sea, no se puede ni solo uno ni solo el otro, entonces estamos en ese medio de esa brecha entre ambas políticas y hacen una mejor política. Muchas gracias, Paulina, por participar en esta entrevista y dar a conocer tus puntos de vista. ¿Y quién es, Paulina? No, muchas gracias a ustedes por este espacio. La verdad es que es importante que llegue a todo Cancún, a todo Quintana Roo y que sepan realmente quién es la verdadera opción. Mi nombre es Jimena Quinto y los invito a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta la próxima.